Música Si sabes que me quiero morir Si sabes que me perdido nada de lo mismo Nada de lo mismo Si sabes que me quiero morir Si sabes que me perdido nada de lo mismo Nada de lo mismo Música Música Si sabes que me quiero morir Si sabes que me perdido nada de lo mismo Nada de lo mismo Música Si sabes que me perdido nada de lo mismo Nada de lo mismo Música 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 Música